Literalmente, me suena la voz a Messi y tú, el de Biolus, creo que es Ah, no, no es ese, no es ese, no es ese Vale, están las escaleras arriba, topstar, topstar Vaya lagazo, me está pegando, ¿no? 116, ahora 102, por la cara Ese par de disparos, gente, para que el tío, al romper el cristal, no te pueda ver tanto Porque el cristal está roto, se vuelve mierda el cristal ¿Habrá abierto la ventana el este que hacemos mazos? No, la pego un par de tiros solamente Vale, pues tengo que ponerme ahí Ahora sí Voy a tener que cargar el puto drone Vale, un tío de izquierda ha metido También de los cojones, tío Puto también de los cojones Un breach Un breach, un breach Un breach Un breach Un breach Un breach Bye Chino aquí, además Vale, tenemos un tomado Bueno, pues vaya igual ¿Dónde está? Oh, ni lo he visto, tío No lo he visto, tío No hizo el Kaka en ningún momento Grande, mis mijos Muy grandes No lo he visto en ningún momento, tío ¿Y para dónde he entrado yo mirando, gente? Ah, me ha matado cuando yo estaba apuntado hacia abajo Bueno, pues muy bien ese Walvan ahí, ¿no? Y la granadita ¿Sabes lo bueno de eso que ha ocurrido? Que yo al tío lo he matado porque el tío no me ha escuchado tirar la granada ¿El por qué? Porque al momento que yo le he disparado, acto seguido Yo me he quitado la anilla, me he tirado al suelo Y está moviéndome y el tío ya estaba disparándome ¿Qué ha ocurrido? Entre que él disparaba y ha ocurrido todo eso No se ha dado cuenta de que estaba calentando la granada Okidoki, ya el segundo Nada, gente, lo he visto otra vez en la pared He dicho, intentaré que no se note mucho Tengo una garganta muy jodida Porque no he hablado tanto Por ejemplo, cuando estaba grabando y tal Si me dolía, paraba Y era Está en directo, pues no puedo dejar de hablarlo O está grabando el press Vale, Topsters Topsters, mismo sitio, pero Sí My name is Cheese, mi nombre es Queso Y el... Ah, mira, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vigil on Big Tower Oh, mamma mia, como todo la garganta ¿Es este? No, tío, había uno que se pareció un montón a la voz de MCJ, tío No, no hay nada aquí Está abajo el pavo Están arriba, ¿no? El lado de la última info Se supone que sí ¿Qué tengo aquí? ¿Qué me está, coño? Una mierda de esta Va para arriba, sí Directamente, paga ya ¿Qué me está, coño? 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 No debería haber nadie aquí, eh. Si no, la Astra debería estar muerta. ¿Ahí fue yo? ¿Dónde estaba? Estaba en Main, el Virgilius. A ver, hay muchos por los que... Hay muchos por los que podría venir. ¿Qué ha dicho? Hablamos muy de... No habla como un tejano, gente. Una persona así, un cowboy ahí. Bien, señor. Un poco así, ¿verdad? Muy... Es el Cheris, tú. El Cheris del condado. El Cheris del condado de Murcia. Qué fuerte. Vale, de momento bien, eh. Se lo ha dicho. Estamos jugando... ¿Estos quiénes son? Este y este van en equipo. Este prácticamente acaba de empezar. Lleva 19 partidas. Y este... Bueno, este también. Yo llevo 20-39 partidas. Este sería la partida número 40. Bueno, puedo hablar mucho, eh. ¿Cómo estoy, tú? Ahora cambiarán 100%. Lo que voy a ser... Voy a coger muy montaña, ¿vale? Vale, abajo, ¿verdad? Sí. Ya he pillado montaña. A ver si nos comemos rápidamente la zona de búnker. Vale, zona de opras... Vale, equipamiento. Ahí, ahí, todo black ice. Para que me vean bien. Gente, sabíais una cosa. Mira, sabíais vosotros... Que aunque el láser, según pone aquí, dice... Eh, puede montarse para aumentar la precisión al disparar desde cadera. Sabéis que el láser... Por ejemplo, las escopetas, que son las armas en las que lo he probado. Es más preciso el láser a un... Incluso cuando apuntas. Es decir, tú disparas... Eh... Normal apuntando. Y luego disparas normal con el láser. ¿Vale? Apuntando en ambos. Tiene más precisión con el láser. Aunque se supone que el láser solamente es para... Para... Para cadera. No tiene ningún sentido. ¿Tienes con dónde? Te cagas, tú. No, no. C4 al Lili. No, segundo yo. Mamma mia, tú, C4. ¿Estás conmigo? Estás conmigo, ok. ¿Vale a la derecha? Tío, solo, tío. ¿Qué te haces, tío? ¿Qué te haces, tío? Me ha quitado todo de vida. Me ha quitado todo de vida. Vale, pido de aquí. No han querido meter en búnker. Es que si me dejan ir, solo no puedo hacer mucho. Dime dos más segundos. Dime dos más segundos. Dime cinco más segundos. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Vaya tremendo zocuado. Yo no podía hacer nada de la gente. Me tenía gente conmigo ahí... Vamos a ir por el frisín entonces. Puedo ir por el main, pero vamos a ir por el main nosotros. Vale, vamos a meter una sorpresión. Oh, mamá. Me ha puesto el culo fino. ¿Jega la rotation? No pasa mucho aquí. Porque no han ido a ellos por frisín, tío. Pero eso me metí yo por aquí. ¿Estás conmigo o no? Me muero. Vaya basura de escudos, tío. Te lo digo, eh. No puedo hacer nada, tío. Los escudos de ahora son literalmente una basura, tú. Nada... Nada comparado con lo que eran antes, tío. Un escudo. Me tiré ese c4 antes y me río en su cara, tío. Ahora... Sabes que no puedes hacer nada, vaya. Vaya basura. Ve, teníamos que haber ido por... O sea, si yo me he venido por main header, era para que ellos se fueran por frisín. Pero no sé por qué no han seguido entrando por frisín. Porque han venido a trampillas de allí. Y luego... No sé. No sé qué han hecho. Eh... Su razón tendrían, vale. Ve, esto que ha hecho ahora... Ve, esto es lo que tienen que haber hecho antes. Qué pena. Ha mu... Ha sido el mismo de frisín. Qué falso. Te digo, ha muerto sin aparecer siquiera. A ver. Mira esto. No se ha visto en ningún momento delante suya. 18 de pie. No tiene ningún sentido. Igualmente, muy bien, eh. Dos de tres en ataque están muy, muy bien. Eh... Vamos a ir arriba. Podríamos coger una solís o, si no, pillarnos un guamaya. Y quedarnos por zona de incluso... Bueno, van de salpillo ya. Ah... Van de barrio, ¿verdad? Sí. No sé qué pillarme, eh. Puedo pillar una frost, eh. Así un poco más psicópata. Vamos a pillar una frost, va. Un escudo. Escudo está estupendo. Esto qué es. Qué asco de... O sea, maldigo la hora en la que puse esto en todos, eh. Este. Por ejemplo, un cascón. Amigo de los cascón. Amigo de los trampas. Ay... Y, si, te tienes un sorteo en la descripción, ¿vale? Mira esto para luego. Vamos a hacer aquí una cosita bien fresquita. Mi pana. Así que esto vamos a hacerlo luego. Vale, aquí nos podemos subir. Pasa que no lo recuerdo ahora. Ahí está. Vale. Desde aquí nos podemos subir. Vamos a ver tanto esta como blanca. Ahí bien golfa, ¿vale? Así que esta ponemos aquí al principio. Aquí no voy a poner nada. Así no voy a poner... Trampa, eh. Lo pondré aquí. A ver si podemos abrir eso. Pongo esta vaina aquí. Y la otra en blancas. Vamos. ¡Ay, mi pierna, mi pierna! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! A ver si voy a hacerlo No sé que era por aquí No recuerdo si estaba donde era Vamos que me muero, coño Corre que me muero Nada, nada, chicos, te cargo No quiero Por eso no quiero poner la trampa Lo intentaré de nuevo, gente Hola, buenas tardes Tiene que quitarme de ahí, tío Estamos todo el mundo aquí, la verdad No sé por qué me podía subir La primera y la segunda no me he dado opción No he encontrado el pixel, sin más Por eso no quería poner detrás de ese escudo ¡Ay, qué pena! Detrás de escudo poner una trampa de Frost Una trampa de Frost ¡Qué grande! ¡Ey! ¡Empestacular! Amigo, amigo, tranquilo, 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 chico He visto algo, sí No, ha sido un arma ¡Qué pena, tío! A ver, no creo que se haya destruido Qué buena, igualmente No creo, gente, que se haya destruido el Ah, puede ser que se destruyera eso No lo sé Es que debajo, para que tú te puedas subir, gente Qué buena, igualmente Tienes una especie de ropa Una tela, ¿vale? Tienes que subir encima de la tela Para que te dé como ese Plus de altura y te dé para meterte A mí la cámara ¿Cuánto ha caído? Sí que hay alguien El teamento Ha caído un más ¿Y yo? Buenas cámaras, en verdad Oh Master, ¿no? Es el master Aguantale, amigo Aguantale Attic, ¿bija yo? ¿Es una puerta? ¿O es una puerta? ¿Bija yo? ¿O es una puerta? ¿Para que apunta ahí? Vaya teleta, tú Eso Lo que no he entendido, gente Estaba mirando de todas las cámaras Y de repente lo mata Desde una cámara En la que teníamos vista, tío A ver, estaba en un ángulo Muy malo el bandiste O sea, el tío Tiene que mirar No ahí, sino detrás de la bomba Lo peor Que estaba en el mismo ángulo Que la bomba Cagada no está, tío Pero también tiene una cosa Coño, ¿todo el mundo hay puesto? ¿Qué pasa? No, no podemos ir para otro lado, tío Vale, vamos a poner la trampa En el mismo sitio Todas, ¿eh? Todas Pero 100% Me voy a subir ahí de primera Tú no te hagas tanto Tío, o sea, te lo digo O sea, es que la podíamos haber ganado Si hubiéramos estado con cámaras Aunque, bueno, también tiene una cosa El tío estaba dando las infos Se sabe que estaba en ático Pero, bueno, igualmente Se la ha comido Sin más Uno para dos Y, bueno, dos para uno Y perdemos No va a hacer nada Yo no puedo decir nada La he muerto ahí Una mierda Como un mantecao Venga, ponemos las mismas, ¿eh? Mamma mía, cómo rompo Tengo puesto el láser en esto Tío, no puede haber roto Yo creo que peor, ¿eh? Mamma mía Pero para abrir No sé si van a querer abrir aquí Si me abre Vamos a abrir aquí Vale Vale Vamos a poner Aquí vamos a abrir los pieces Reloading Cover me Va a tiempo Y la otra en blancas Y escudo en puerta De aquí Va a tiempo otra vez Igual está muy para adelante Tendría que haberlo puesto un poco más atrás Tía Tengo que abrir todavía, tío Mamma mía Voy a poner esto, tío Espérate que muero todavía de mierda Esta Corre, corre, corre Me cago en tu padre Corre Otra vez Me hemos ido de cáncer, tío Me quiero poner allí Violos Vale, estamos todos Rotaciones Tenemos aquella trampita por aquí ¿Me puede quedar yo en nártico? No, se va a disparar He de curarse el amigo Putos huevos Solo de tener que hacer el tema de rotaciones Más poner trampas Más tal Qué puta locura Ha puesto las cámaras mismo Sí, de verdad Sí, es bastante bien Está muy bien, gente ¿Por qué? Si te han funcionado la primera ronda Y no las han visto ¿Por qué no volver a hacerlas? Están en la casa ¿Tienes que te abriendo las cámaras? Vale, voy a abrir yo las cámaras Qué job, amigos Master ¿You alright? Buena infra está dando Muy buena Muy bien hecho, volvete Muy, muy bien hecho Tiene que ir más para crujarse No, muy bien, amigos Te digo, me gusta mucho este equipo, eh Me gusta bastante No sé que es el que está dando las infos Vale ¿Tienes que las he estado dando? ¿Vendré el ático? Vale Se diría como... ¿Es el ático? Yeah ¿Es el ático? Yeah Jump in, jump in, ático ¿Es el ático? ¿Es el ático? No falla, amigo No falla No falla ¿Y sabes qué pasa, gente? Que igual ese tío es el mismo que aquella ronda anterior, eh Era el Maverick Creo que sí Ay Ay, 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 ay 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 Venga, amigo Vale, vamos a ir abajo ahora Podríamos jugar Uy, el smoke hay todo potente, ¿no? Uy, además con el star skin Sí, 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 sí Lo veo, amigo Vamos abajo, ¿verdad? Si vamos a liarla ¿Qué es lo que es, tío? Está viendo esto, ¿no? Amigo No intente imitarlo Solo compréndelo Es bien guapete Bueno, es bien guapete Gente, hace poco vi Porque gente de Raymusixix Puso públicamente Lo del Vianze Vianz Que son como, bueno Todos los trabajos que hacen los diseñadores de Raymusix Pues pusieron las caras de smoke ¿Te metieron las orejotas? Mamma mía, tú Literal, ¿eh? ¡Vaya orejotas! Eh, no, no Por aquí, amigo ¿Qué es lo que es, tío? Tienes ganas, amigo Vamos a cerrar a nosotros aquí Tranquilamente No se ve coña de verdad Tire Ustia, pensaba que tenía alambre Estuvo por un momento Me he cagado en Sampito Pato Aquí para saltar Vamos a hacerlo aquí Yo lo voy a dejar para saltar, ¿eh? No voy a quedarte Vámonos Debería poder pasar por aquí Perfecto Aquí no van a reforzar, cabrones No lo reforzan ni para atrás Uf, me he asustado O sea, no sé por qué en mi mente Era buena idea abrir ahí O sea, abierta aquí Digo, no, no, ahí no Digo, ¿qué hago? ¿Soy tonto? ¿Han quitado los alaces? Tengo más, vale Amigos, han roto ahí Es tontería Me interesa Tontería, ¿eh, gente? O sea, me quedas ahí Lo que me hace es una cosita aquí ¿Alguien allí? Sí, sí, sí Tengo las, tengo por toda la izquierda Bueno, Fisher Fisher one El peco me lo puede dar, ¿eh? Está agachado, tío Ay, me ha agachado, tío Estamos aquí un poco fucket Vamos Fisher, be careful A mí me tengo una rata Recarguemos al copeta Merda Aquí hay ¿Cómo me ha dado desde torre? O sea, desde torre, perdón Desde el pasillo Ah, me ha hecho wallbar el cabrón Mmm, me ha hecho wallbancito Pensaba que estaba medio de la izquierda Bueno, vengante, amigos Vengante, la verdad Tengo una cosa Se he perdido mucho tiempo Eh, al cerrar, no cerrar Cerrar, no cerrar Amigos, te van a comer ahí O sea, tienen Eh, flores El primero Les ha valido para reencargarse Todo lo que había ahí Vamos arriba otra vez Ay, me parece empate El segundo Me ha destruido entero La verdad ¿Por qué? Porque no lo he visto llegar Sin más Porque lo que se suele hacer Bastante normal es que la persona Que está detrás del escudo Se ponga a piquear Un poquito así de lado Para que cuando venga el flores ¿Qué pasa? Que puede venir también a otro Eh, me ha quitado la frost Also cheers Pues un Capcan No salgo Yo quiero tramperos Uy, full trampas Qué pena, tío Qué pena Fíjate, estoy pensando En cómo podía haber hecho Esa raíz de antes, gente Cómo podía haberlo hecho Voy a dejar que pasen los drones Que tiene que venir Algunos de otros por aquí Vale Los drones Terminan de estar Ya tomados por culo Vale, fuera Vamos a ir ahora Para Master Master tenemos tres Vamos a ir para Master Directamente Amigos, espero que Tus trampas Sean al menos Igual de buenas que la mía O más Han caído dos En las de antes Aquí, si tienen ace Lo va a ser más probable Puede que no funcione Solamente sé lo que no funcione Si no lo tienen Bueno Me puedo quedar para aquí yo Me van a comer También te digo No, eso no hay problema Eso es desde afuera Encima con ese tío Me duele la mano Está abajo ya Tengo un segundo Me ha sacado esta ventana Tú, ¿por qué? No se escuchó esa ventana Está siendo mala, perro Ah, porque se ha colado por la puerta Vale Por eso le digo No se ventana X, X, X Ay, amigo Ay No, que te falta No, gente El tío se ha puesto a disparar Y el tío se ha puesto a recargar Y te ha metido un día Vale, ninguna No creo que la me fuera ya No te he metido Eso es una trampa Sí Vale 1 al 90 Es el defuser, por favor Ok Ese era Maybe one more Ya hay algo Y van a un fin Con calma, amigos Vale Si este tío dispara Yo me meto en medio Hostia, no escucho Gracias, compañero Se ha matado, tú Vale La que queda yo creo que es la Ivana No da tiempo a salir y carse Muchas gracias, compañero Gracias por si me ha hecho suscripción Uh Si es compañera Si es la flor Uy, qué perro Gaya, por favor No me hagas eso Me desconcentra Y luego lo sé qué hacer Ven Venga, mami Ahora viene mami Gente, lo siento Porque no Sé que los ladridos Son muy agudos Van a ir arriba Voy a coger igualmente Oye, ya está bien, ¿no? Y la pelota Y la pelota Y la pelotina Muy bien Vale, tengo la mano cogida Le he pillado una cuerda suya de juguete Para que la revinta por razones Vale, están arriba, ¿no? Tiene pinta Si no hay nada de reforzado En los últimos 30 segundos Sí, están arriba en principio Tap Tap, tap, tap Es muy buena Parece que se pone ladrada Y me pone muy nervioso, tío Bueno, pone muy nervioso Porque encima sé que molesta bastante Porque es un ruido muy agudo Eh, por cómo se transmite el sonido En todo esto Es bastante molesto, etc Roto Tiene que llegar ahora Ángel En un... En un... En un... Vale 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 Como habla, ¿verdad? No habla como muy tejano Muy de... ¿Qué pasa, hermano? Muy de... No sé Eh, voy contigo, eh Esto es para que entre el tío, ¿vale? Avanzando, colegui Si me da la info Voy yo de con él O sea, voy delante He escuchado algo Mi compi Vale, coño Toma de vuelta Vamos a ser por aquí Que nos va a pegar el tío Tenemos que ir a cazar al Romer, tú O sea, lo he visto tan humano, tío He disparado sin duda, vaya Está aquí, está tirado Vale, está arriba, está arriba Tengo que buscar al otro Te voy a ir por otro lado Por si el tío me está cortando la... De aquí He escuchado algo aquí Tiene que haber que ir fuera Uno fuera A ver, pero me han dicho que hay cuatro Uno, uno dentro muerto Tengo uno a mi izquierda, tío Bueno, ¿es un White Stairs? Era el que faltaba, tío Oye, la mamma mía Lo que ha ocurrido ahí, tú Hemos muerto todos ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí, tío? Qué bien, coño Era el que faltaba, tío O sea, dos horas de buscándolo, tío Llevaba en Main un buen rato el tío ese Qué pena Vale, dos en Master O sea, dos en... Hostia Vale, gente Última Y se cae, está caído Mira que apenas hemos puesto dos trampas ahí todo el rato, eh Pero es que al final Son las más típicas Pero realmente son las que más funcionan Tú las trampas Vale, ¿podemos ir a cualquier lado? Sí, porque hemos perdido la anterior y esta Ah, no hemos ganado la anterior De defensa La bandería Eh... Si nos ponemos un pequeño mute Incluso lo vamos a jugar agresivo Yo creo que, a ver, tío Vamos a ver un Wamai, va Voy a jugar un Wamai muy agresivo Amigos, si perdemos Pues perdemos, pero con todo Vale Voy a poner un Jager, va Voy a poner todo Perfecto Y pues mira, si me pongo esto Un Wamai Un mute Un mute, 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 mute Ya está ¿Con mute? Es que a nivel de utilidad Prefiero... Prefiero Jager A nivel de utilidad Prefiero a Wamai Me voy a quedar aquí agresivo, eh Se ha escapado, tú Pues justo lo he puesto A ver, tenemos que tener todo el rango Sí Hay un pequeño huequito para aquí Pero no creo que se lo va a comer entero Vale Esta y poco más Esta la pongo porque aquí se rompe Y esta para main Tengo un Wam, un esto más ¿Puedo meter este? No, meto aquí Refuerzo este y listo Me gustaría quedarme aquí jugando muy agresivo, eh No me va a dar tiempo, tío Entre cámaras y mierdas Tanto el puto medio Vale, el que tire aquí Que no haga nada Que bueno, venga, coño Me he quedado ya agresivo Con el smoke Joder, macho Desapetado eso Vale, he muteado Perfecto Me voy a colgar por aquí Necesito esperar a que el tío Teme Ahí va Bueno Aguanta la mía, aguanta Quiero meterme allí Se va a meter Cuando dejen disparar, meto Vale, buen sitio Déjame ya el puto smoke, coño Uy, 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 uy Uy, smoke Dale, dale Que me has come No tengo C4, tío Buen free cream, tío De Sledge, eh Aguantamos entre este y yo Va a ser Ha tirado ya todos los flores Amigo, no piqueo Tienes a bajón del mundo Cuando la tienes, la tiene Me he faltado a work, guys Tenemos que jugar Tenemos que jugar De este igual De que se van de tío Pero igual, eh Hemos jugado muy agresivo Que ha funcionado al final Muy buena, amigo Muy buena Mira mi panita Sí, hola, ¿qué tal? Tío, por qué se me la cantó A las cinemáticas, tío Todas, ¿eh? Buena partida, amigos Buena partida ¿Qué eramos aquí? Nada, diamantes y tal ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes